La casa de los famosos 4 Rome y también Lupillo Rivera se dan un abrazo después de la noche de cine antes de continuar suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que en esta noche de película directamente los participantes observaron la eliminación de Ariadna y también las reacciones del cuarto tierra y prácticamente de todas las habitaciones de la casa. Ante esto vieron todo lo que se dijeron detrás de puertas y por ese motivo observaron exactamente lo que se mencionó, lo que se dijo, la reacción y de cierta manera cuando finalizó todo esto, Lupillo y también Rome se dieron un abrazo porque aparentemente están aplicando el perdón. Por ahora podríamos decir que las cosas están tranquilas pero todo esto puede cambiar en cualquier momento porque en palabras de estos participantes, aquí se viene a jugar. Así que dime tú qué opinas de todo esto, cuánto crees que dure este cese al fuego, déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.